Te amo, monedas te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo, río de mi propio fracaso Te amo, te amo, te amo Te amo, te voy a hablarle con coraje Yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las abanas de vino Dame el sueño de algún niño Que da vueltas soñando con nubes Déjame, déjame trabarle a una joven que plancha cantando Y hay que rogar un poco Te amo, te amo Antes de aferrar, te amo, te amo Viste de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Yo te amo, te amo, te amo Dame tu vino ligero Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba En las abanas de vino Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabarle a la paz Te amo, te amo Te amo, te amo Antes de aferrar, te amo Te amo, te amo Viste de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Que ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo ¡Gracias!